Anaim, de la Castillo Márquez, número 74, en la ciudad de la Romana República Dominicana, para escuchar el culto de adoración a Dios para esta oportunidad, culto evangelístico. Perdonar, gloria a Dios. Este es el único lugar, hermano, donde se viene a comprar sin dinero, porque se viene a comprar la salvación de tu alma. Y dice la palabra que el regalo de salvación es gratuito. Por eso el Señor los invita a ustedes, amigos, a que vengan aquí a comprar sin dinero el vino, la leche, porque malgastamos el dinero en lo que no nos hacía. Amén. Pero aquí es de gratis. La salvación es gratuita, hermano. Y busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, porque tendremos comezón de oír, dice la palabra, y no oiremos, y no veremos, no escuchamos una palabra. Ahora que te podemos predicar, ahora que te podemos hablar del plan de salvación, pon atento tus oídos, para que no te pierdas, para cuando venga el arrebatamiento, aleluya, no te quede y no quede sorprendido. Amén. Porque dice la palabra que si viene el Señor y tú te quedas, querrá morirte y no podrás morirte, hermano. Así que compra gratuitamente tu salvación esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a presentar este culto. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que vamos a hacer en esta hora, porque sabemos que el Espíritu de Dios está aquí y se va a mover de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor, porque sólo tú lo mereces, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, clamando ante ti en tu presencia, Señor. Aleluya. Estamos agradecidos una vez más, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, por todo lo que vamos a hacer esta noche. Aleluya. Padre, te presentamos nuestro pastor, que tú le has regalado un día más de vida, que tu Señor te va a glorificar en él y todas las metas, aleluya, que tú has trazado para él, serán cumplidas en el nombre de Jesús. Ese instrumento maravilloso que tú has escogido para este altar, Señor. Aleluya. Úsalo de una manera poderosa, Señor. Ayúdalo en todos sus planes y los propósitos que tú has depositado para él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Te presentamos en esta hora la adoración, Señor. Te presentamos todas las personas que están de servicio. Te presentamos la gloria, aleluya, que tú vas a depositar en este curto esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gózate, Señor, en las alabanzas en esta hora. Toda malicia de Satanás alrededor de este templo, queriendo distorsionar lo que va a suceder esta noche, la cancelamos en el nombre de Jesús y establecemos el orden de Cristo en este lugar. No importa que la planta esté dañada, no importa que se vaya a la luz. Aquí se va a gozar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. A ti hemos venido a orar en esta noche, Señor. Recibe toda gloria y honra, Señor. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. ¡Alto! Sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando, santo, bueno y comparable Dios. Cantando, santo, bueno y comparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. ¡Tu reino! Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando, santo, bueno y comparable Dios. Cantando, santo, bueno y comparable Dios. Para cuantos Dios ha sido bueno. Y sus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad. Cielo y tierra te adorarán. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. A eso hemos venido en esta noche. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando, santo, bueno y incomparable Dios. Cantando, santo, bueno y incomparable Dios. Cantando, santo, bueno y incomparable Dios. Tú eres incomparable. Te adoramos Señor. Aleluya, 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 aleluya. Lo adoramos porque Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, Él es aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos Señor. Aleluya, 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 aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, 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 aleluya. Vamos iglesia, dile. Tenerluya, aleluya, aleluya, aleluya. El gran yo soy, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra Escuchar tu voz Y ver huesos secos Con vida otra vez Cantar a vos Vamos iglesia, dile Aleluya Santo, Santo Dile que lo escuche Oh que le incline su rostro Escuchar a su iglesia Aleluya Vamos iglesia Oh el gran yo soy El gran yo soy Una vez más vamos El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Del rey de reyes Ninguna potesad Nada resistirá Nada La presencia y el poder Del gran yo soy El 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 gran yo soy Aleluya Vamos Santo, Santo Oh grítale Oh grítale Dios poderoso El gran yo soy 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 Oh, la tierra La presencia y el poder del gran Dios soy El gran Dios soy, el gran Dios soy El gran Dios soy, el gran Dios soy El gran Dios soy, el gran Dios soy Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso El gran Dios soy, tú eres digno El gran Dios soy, el gran Dios soy El gran Dios soy, el gran Dios soy Aleluya, Santo, 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 Santo La tierra tiembla ante él, los demonios suyen al mencionar el nombre que es sobre todo nombre. El rey de reyes, ninguna potestad, nada resistirá, no. La presencia y el poder del gran Dios soy, del gran Dios soy. El gran Dios soy, el gran Dios soy, el gran Dios soy, el gran Dios soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran Dios soy. Eres lindo, no hay otro, eres poderoso, el gran Dios soy. Oh, 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 oh. El gran Dios soy, el gran Dios soy. Aleluya, 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 aleluya. Él es el gran Dios soy, él es el gran Dios soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo tu gracia, Señor. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender. Aleluya, aleluya, aleluya. Soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Tey, el gran Dios que no me ha�. Y no quiero. Tey, el gran Dios va a ganar. Tey, el gran Dios que no me hagan. Tey, el gran Dios que no me hagan. Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene No importa No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia me ha sostenido Que me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Gloria a Dios Gloria a Dios Dale ese aplauso más fuerte Al Señor Aleluya Porque su gracia y su misericordia Nos lleva más allá De lo que habíamos imaginado Aleluya Nos entregamos Señor A ti Gloria a Dios Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí me encuentro a lo incierto Caminaré sobre el mar Tu voz Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encontramos Señor Y ahí te encuentro a lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre Y a tu nombre clamaré Y en ti mis ojos guiaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú ya soy Hasta el final Hasta el final Oh tu gracia Su gracia abunda y la tormenta Su mano Dios Me guiará Cuando hay temor en mi camino No hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás Y a tu nombre Y a tu nombre Y a tu nombre clamaré Y en ti mis ojos guiaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú ya soy Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guiaré Sin fronteras Más allá de las paredes A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Y al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las paredes A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Te adoramos Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo voy a ver quién es de papel Y quién es de acero En esta noche ¡Huepa! Tierra de Santo Dominio ¿Quién es ese? Patria de los trinitarios Para ti traigo mensaje Me acuerdo como ahora mismito Por medio de este canto El Señor no se ha olvidado Aún te sigue esperando Acéptale pueblo mío Por ti murió en el Calvario Acéptale pueblo mío Por ti murió en el Calvario Un mensaje a la conciencia En la Santa Biblia está Dios te manda obediencia Del que se quiera salvar No quiere hombres malvados Cual Caín que Abel mató Igual Judácea al Maestro Por treinta piezas vendió Gloria a Dios Que decimos el Señor Pueden sentarse mis hermanos Estamos en celebración Porque cincuenta años No se cumplen todos los días Eso es una solita vez Gloria a Dios Yo no sé cuántos adoraron Pero cuando yo estaba adorándola Me ha llegado a mi mente A Daniel y sus amigos Cogiendo candela Y yo dije Que ni piensen Que yo no he pasado por eso Aleluya Gloria al Señor Estamos agradecidos Del Señor hermano Damos gracias a Dios Por la valentía Yo sé que esa valentía El Señor ha puesto En sus corazones Y tiempo de agua Han desafiado Para estar aquí En esta noche Y damos gracias Al Señor por eso Yo saludo en esta hora A los que están ahí A través de la televisión A través de los medios Que nos están viendo En esta hora Y dirán Esa vejiga Esa vejiga es que estamos De cumpleaños Nuestro pastor celebra 50 años 50 años Jovencito Vea Jovencito Jovencito Ya Gloria al Señor La palabra de Dios Dice Unos versos Que quiero leer En esta hora Muy hermosos Porque Fueron dichos Por un hombre Cuando él escribió esto Tenía Más o menos La edad que cumple Nuestro pastor Él dice Envió desde lo alto Y me tomó Me sacó De las muchas aguas Me libró De poderoso enemigo Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Mas Jehová Fue mi apoyo Me sacó Al lugar Espacioso Me libró Porque se agradó De mí Jehová Me ha premiado Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Me ha recompensado Porque yo he guardado Los caminos De Jehová Y no me he apartado Impiamente De mi Dios Pues todos Sus juicios Estuvieron Delante de mí Y no me he apartado De sus estatutos Fui recto Para con él Y me he guardado De mi maldad Por lo cual Me ha recompensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Delante de su vista Tú encenderás Mi lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas Contigo Desbarataré Ejércitos Y con mi Dios Asaltaré Muros Escudo es A todos Los que en él Esperan Dios es el que Me ciña De poder Quien hace Perfecto Mi camino Quien hace Mis pies Como de siervas Y me hace Estar firme Sobre mis alturas Quien adiestra Mis manos Para la batalla Para empezar Con mis brazos El arco De bronce Me diste Asimismo El escudo De tu salvación Y tu diestra Me sustentó Aleluya Gloria Al Señor Así como Este joven Pastor Escribió Estas palabras También Estas palabras Son parte Del testimonio De nuestro Pastor Gloria a Dios Y en esta hora Pastor Los jóvenes Los jóvenes Quieren cantarle Una alabanza Y vamos Vamos a escuchar Esta alabanza Que los jóvenes Le cantan Al pastor Es un hombre Distinto a los demás Es un hombre Con un toque especial Por profecía Fue llamado A predicar En la verdad Y muchas almas Al diablo Arrebatar Ese hombre Un guerrero Es En la lucha Es difícil De vencer Él es fuerte Como el acero Más es tierno Como un cordero Pues su corazón De tercio Pelo Es Hombre de acero Corazón De tercio Pelo Hombre que Dios Puso como Mi pasión Hombre que firme Y con valor Siempre predica El evangelio Que Dios Te bendiga Mi pasión De la nada Dios Lo levantó Y de ese hombre Hizo Mi predicación Un ministerio Mi ministerio Le dio Y a proclamar Le mandó La palabra Viviente Al pecador Día tras día Predica Sin cesar Nada Nada Ni nadie Lo podrán Hacer Callar De Jesús Es un guerrero Y es fuerte Como el acero Más su corazón De tercio Pelo Es Un medio acero Corazón Corazón de tercio Pero Hombre que Dios Puso como Mi pasión Hombre que firme Y con valor Y con valor Siempre predica El evangelio Que Dios Te bendiga Mi pasión Hombre de acero Corazón de tercio Pero Hombre que Dios Puso como Mi pasión Hombre que firme Y con valor Siempre predica El evangelio Que Dios Te bendiga Mi pasión Que Dios Te bendiga Mi pasión Que Dios Te bendiga Mi pasión Feliz cumpleaños Pastor Hermanos Yo quiero Decirle Un breve anuncio En esta hora Si usted ve Que se apagan Las luces Usted sabe Para qué Yo veo Que si de verdad Que esos celulares Están Miren Prende el celular De verdad Que va a ser un culto Para la historia Pero quédese Tranquilito Y prende el celular Y usted dirá Bueno Parece navidad No Estamos en junio Pero Vamos a parecer Como si estuviéramos En navidad Gloria a Dios Yo voy a pedir Al hermano Hector Julio Que pase por aquí En esta hora Gloria a Dios Hermano Usted se preguntará Y van a predicar Si hoy vamos a predicar Va a haber mensaje Pero recuerde Que estamos celebrando Los 50 años De nuestro pastor Aleluya Bueno Me gustaría Que los Diáconos de la iglesia Pasen por aquí Nosotros estamos agradecidos Del pastor ¿Cuántos están agradecidos Del pastor? No tenemos como pagarle A nuestro pastor Y todos los que estamos aquí Reconocemos que Él es un hombre de Dios Y nosotros En nombre de la iglesia Entera Queremos Entregar a nuestro pastor Un pequeño Reconocimiento Placa Que quisiéramos Nuestro pastor Que pasara por aquí Quisiéramos En nombre de la iglesia Entera Aleluya Una iglesia Agradecida De Dios Por usted ser Nuestro pastor Donde estuviéramos Nosotros Si no hubiéramos Conocido a Dios Amén Y dice Esta placa Iglesia Mahanaim Reconoce al pastor Ezequiel Molina Sánchez Hoy nos sentimos Agradecidos De Dios Por darnos La bendición De tenerle Como pastor Pastor entregado Incansable Valiente Pastor dedicado Pastor intachable Pastor esforzado Sentinela De su rebaño Y siempre Preocupado Por darnos Buen pasto Conoce a sus ovejas Y le provee El alimento Para el crecimiento Espiritual Faltarían Palabras Para describir Y mostrar Nuestro agradecimiento Por usted Pedimos Podemos decir A una sola voz Que tenemos Un gran pastor Un hombre de Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Un hombre de Dios Con amor Honra Gratitud De admiración Feliz cumpleaños Nuestro pastor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Déselo fuerte Al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y nos sentimos Agradecidos Yo sé que Nuestro país Se debe sentir Agradecido De un hombre de Dios Como nuestro pastor Y nosotros La romana Tiene el privilegio De tenerle aquí En la romana Y nosotros Como iglesia Debemos sentirnos Privilegiados De que nuestro pastor Sea Ezequiel Molina Sánchez Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo quiero Que en esta hora Iglesia Nos pongamos de pie Queremos levantar Una oración Un clamor Al Dios Todopoderoso Por este hombre De Dios Que ha hecho Tanto esfuerzo Porque el evangelio Siga corriendo Y que todos Nosotros somos Testigos De su entrega Y dedicación Al evangelio De que su familia A lo mejor Ha tenido que dejar Cosa Por dedicarse A predicar La palabra De Dios Así que iglesia Yo quiero Que usted Me acompañe Y que ahí Sentado O parado Donde usted está Usted puede Extender su mano Y expresar Cualquier palabra De agradecimiento A nuestro pastor Mientras yo Encabezo Esta oración Amén Amantísimo Dios Y Padre Celestial Nosotros En esta hora Señor Como iglesia Estamos agradecidos Oh Dios De tu amor Para con cada uno De nosotros Porque tú Has puesto Este hombre En este lugar En la romana Padre en esta hora Mira que nuestro pastor Está cumpliendo En el día de hoy 50 años De vida Señor 50 años Señor Bajo tu presencia O Dios Padre en esta hora Nosotros te queremos Pedir en esta hora Señor Que tu gracia Que tu favor Y que tu misericordia Y que tu misericordia Siempre estén De su lado Señor Que esa gracia Y esa unción Que él tiene Señor Que viene de ti Para predicar Tu palabra Señor Siempre Siempre estés Como cobertura Sobre él Sobre él Padre en esta hora Yo quiero presentarte Oh Dios Los anhelos Señor Los deseos Señor Las intenciones De su corazón Jehová Tú más que nadie Que lo formaste Las conoces Señor Te las queremos Presentar de una forma Especial Señor Y sabemos Señor Que tu Concedirá Las peticiones De su corazón Porque sabemos Que son peticiones Que están Señor Conforme a tu Voluntad Oh Dios Padre bendice Siempre a nuestro Pastor Su familia Sus hijos Su esposa Padre que son Instrumentos En tus manos Señor Para seguir Ensanchando Tu reino En esta tierra Señor El pueblo De la romana La ciudad De Santo Domingo La república Dominicana Estamos agradecidos Señor De este hombre De Dios Padre Síguelo bendiciendo Grandemente Derrama siempre Salud Sobre él Señor Mira que se levanta A veces Satanás Señor Para atacar Su salud Pero en el nombre De Jesucristo Como decía Esa canción Lo declaramos Un hombre De acero Señor Para defender Tu evangelio Jehová Padre Gracias Señor Por él Gracias Señor Por él Bendícelo Siempre Grandemente Señor Y que tu Iglesia Que tu Iglesia Que nosotros Señor Seamos parte De su bendición Que podamos Ver Señor Como tu misericordia Y tu favor Siempre van Delante de él Jehová Gracias Señor Gracias Jehová Porque tú Siempre lo tuviste En tu corazón Señor Para este tiempo Lo has levantado Y esta iglesia Señor Que somos Sus ovejas Señor Te damos Gracias a ti Oh Dios Porque tú Lo enviaste A él Padre En el nombre De Jesucristo Declaramos Bendición Hasta que Sobre y abunde Su familia Y sobre todo Lo que él Tiene Lo que poseen Señor Sobre cada Ministerio Sobre todo Lo que ellos Manejan Señor Gracias Jehová En el nombre Poderoso De Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Muchas felicidades Nuestro pastor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pueden sentarse Pueden sentarse Pastor Gloria a Dios Aleluya Vamos a predicar Pronto 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 Pero ahora Yo voy a dejar Que pase un niño Este niño va A representar A todos los niños De la iglesia Y él quiere decir Unas palabras Al pastor Y yo le voy a pedir Al niño Julio Andrés Que pase por aquí Pastor Él tiene unas palabras Para usted Gloria a Dios Hermano Usted puede adorar Al Señor Ahí donde está usted O sea No 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 50 años Del pastor No vamos a abrir Nuestros labios Si podemos adorar Al Señor Gloria a Dios Gracias al Señor Por todos los sueños Que usted ha estado con nosotros Que le dé gracias Que el Señor Cumpla todos sus deseos Que caen en su corazón Que cumpla La largura de años más Que se multipliquen Los deseos Que caen en su corazón Señor Señor Te pido por el pastor Te pido que lo cuides Y lo guardes Te pido Que toda Herramienta del diablo No funcione Contra el Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos gracias al Señor Esas palabras salen De su corazón Gloria a Dios Y en esta hora El hermana Margarita Y el ministerio oro El pastor estaba Mire Emocionadísimo Por estar de ese lado Créanlo Y ellas quieren Pasar por aquí En esta hora Gloria a Dios Porque tienen algo Para el pastor Hermano Este ministerio El ministerio de oro Es un ministerio Conformado Por jóvenes De 50 años En adelante Somos jóvenes Y nos sentimos Agradecidos De Dios No porque el pastor Se está poniendo viejo No Recuérdense Que somos jóvenes Somos adultos Mayores Y porque Entra también A este grupo De muchachas Y muchachos malos Sino porque Estamos agradecidos De Dios Por la largura De día Que le ha dado El Señor Y que le va A seguir dando Porque él Es un bebé Dentro del ministerio De oro Justamente tiene 50 Mira aquí hay una muchacha De 50 y pico Hay otra muchacha De 60 y pico Y hay otra de Ella no quiere decir Pero somos muchachas todas Entonces invitamos A nuestro pastor Porque En el día de hoy Nuestro pastor Entró formalmente A lo que es El ministerio de oro Nuestro pastor Ha sido una persona Un miembro De esta iglesia Obediente ¿Cuántos tienen 50 Y no han obedecido? Hay muchos desobedientes Y mi pastor Se siente orgulloso Estaba ansioso A meses antes Y años atrás Me decía Que le fuera llenando La solicitud Y yo deseosa Por llenársela Porque me gozo Que él pertenezca A este ministerio Sin embargo Hay tantos desobedientes Aquí Que tienen 50 y más Y no pertenecen Al ministerio Y mi pastor Desde las 8 de la mañana Ya comenzó El grupo De los ministerios de oro Ya le mandamos mensajes Le mandamos felicitaciones ¿No? ¿Verdad? Y ahora le vamos a hacer La entrada a formar Con este certificado Gloria a Dios Un certificado que brilla Para nuestro pastor Gloria a Dios En nombre del ministerio de oro De la iglesia Mahanaín Y el ministerio de oro Pastor Le damos pleno reconocimiento A nuestro pastor Ezequiel Molina Sánchez Por haber cumplido Con los requisitos Para ingresar A este ministerio de oro Todos saben Cuáles son los requisitos ¿Verdad? Gloria a Dios Él ha cumplido Con este ministerio Y este reconocimiento Se lo damos En la fecha de hoy 2 de junio Del año Mil novecientos Dos mil Dos mil dieciséis Amén Eso es para nuestro pastor Para que quede como sellado Que fue un hombre obediente Que a los cincuenta en punto Ingresó al ministerio de oro Así que aquel que no Ha ingresado todavía Cópien de nuestro pastor Dice que la educación Comienza por la casa Amén Gloria a Dios Gracias Que el señor bendiga El ministerio de oro Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Sí pastor Bueno El ministerio de audiovisuales Me comunicaron Que ellos quieren pasar Por aquí ahora Gloria a Dios Sí pastor El ministerio de audiovisuales Estamos Haciendo este programa Rapidito Gloria a Dios Falta Lo más importante Que es la palabra de Dios La predicación De la palabra Ya en breve Vamos a estar predicando Yo le bendiga hermanos Hablar de mi pastor Es algo impresionante Porque El pastor Ha sido Un gran amigo Una confianza Desde que llegamos A la iglesia Como jóvenes No sabíamos Que íbamos a hacer En la iglesia El pastor Nos dio la confianza Aún sin saber usar Los equipos de la iglesia Nos enseñó Nos ayudaba Cada vez que cometíamos errores Nos decía Ustedes pueden Sigan adelante Y por él estamos aquí Estamos muy agradecidos Pastor de usted Y le amamos Aleluya Gloria a Dios Que el señor bendiga A los hermanos Del ministerio De audiovisuales Bueno pues ya Ya casi le voy a entregar Al pastor Pero antes De entregarle al pastor Yo quiero que el pastor Cuente sus años Bien cumplidito Pastor Vamos Usted lo ayudarán A contar Vamos Yo pensé Que era día 20 Pero Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Ocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 Y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve Aleluya ahora sí, ahora dejamos con todos nosotros a nuestro pastor Gloria a Dios Bueno, mis hermanos esto es serio para mí pero bien si me puede entrar mi mi tableta alguien que me ayude ahí quiero decir gracias Señor, ¿verdad? yo cuando convoqué que hoy íbamos a hacer cumpleaños se me olvidó que a mi aposa le gustan los cumpleaños y gracias a todos por ponerse en la onda de la celebración Dios lo sabe nos da mucho trabajo este tipo de cosas son agradables para nosotros pero casi no sabemos manejarnos hoy ha sido un día muy especial mire bien especial ha sido hoy mire como estamos aquí con calor y hicimos todo lo posible hasta una planta conseguimos ahí alternativas se dañaron las dos de aquí y conseguimos una alternativa y después que llega tiene un seteo malo y no puede prender pero Dios nos está enseñando una lección y yo sé que una lección muy especial para mí y he tratado hoy de pasar el curso porque yo sufría yo sufría de afán y sufría de hacer lo imposible pero Dios ha estado trabajando conmigo para reposar en él y por eso definitivamente tenemos que decir Dios tiene el control y no sabemos en qué momento va a terminar este culto pero Dios tiene el control y vamos a reposar en él todo el tiempo quiero yo escribí unas palabras aquí rapidito para decirla en caso de que me sorprendieran y la voy a leer para completar esta parte en primer lugar quiero le puse agradecimiento quiero agradecer a Dios el privilegio que me ha dado de cumplir 50 años que por lo menos es la mitad de la vida para algunos y para algunos es el comienzo de la última etapa he sido un bendecido no por las pocas o muchas cosas materiales sino porque puedo dar testimonio de la gracia y el favor de Dios en toda mi vida quiero agradecer a mi familia de origen que Dios utilizó para darnos la vida y además para instruirnos en el camino del evangelio gracias a mis padres el pastor Ezequiel Molina Rosario y Dominga Sánchez de Molina porque han sido una gran bendición para mi vida no tengo con que pagarles todo lo que he recibido de ellos también agradezco a mis hermanos Eunice Elizabeth y Eliú con los cuales siempre he contado y he recibido su cariño y su respeto en tercer lugar quiero agradecer a mi familia la que Dios me ha dado comenzando con mi esposa Navasti mi compañera desde mi juventud y mis hijos Ezequiel y Eliezer los únicos que he tenido con ellos aprendí a ser esposo y aprendí a ser padre procurando seguir el modelo trazado por Dios en su palabra ellos me han llanado de alegría y satisfacción de la cual todo hombre se siente orgulloso finalmente quiero agradecer a todos los que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad ministerial comenzando con los que trabajan conmigo en el ministerio la iglesia Mahanaim de la Romana con su liderazgo y todos sus miembros con ellos hemos hecho grandes cosas para Dios y son el testimonio viviente de mi llamado en el nombre del Señor Jesucristo le agradezco doy gracias a Dios a quien rindo oculto con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que estoy seguro que si Cristo viene en este momento a levantar a su pueblo o me llevara a su presencia puedo llegar ante su trono con la satisfacción de haber cumplido con su llamado dentro dentro de mis limitaciones a Dios sea la gloria amén gracias al Señor gracias a todos no tengo con que pagarle tanto afecto tanto cariño a veces la gente piensa que uno promueve estas cosas y Dios sabe que uno no las patrocina sino que son expresiones espontáneas y por eso estamos muy agradecidos del Señor y espero que el Señor recompense a todos los que han hecho algo amén vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios cierren sus ojos padre en esta hora vamos a traer ante ti ofrendas de gratitud hoy es un día de agradecimiento hoy es un día de celebrar tu victoria gracias Señor por el privilegio de servirte gracias Señor por la oportunidad de ofrendar diezmar y presentar primicias lo hacemos con satisfacción con interés genuino de un corazón agradecido recibe nuestras ofrendas en el nombre de Jesús amén los hermanos pueden pasar y darle la oportunidad de ofrendar mañana tendremos nuestras actividades regulares en con los hombres las mujeres y el sábado con los solteros y los jóvenes el domingo nuestros tres cultos a las ocho de la mañana a las diez y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde así que esa es nuestra agenda regular bueno yo no sabía que el culto tenía más partes de la que yo había planificado y entonces invité a un hermano tuve la confianza de llamarlo de ahora para ahorita y el deferentemente nos aceptó venir y yo quiero que él me cante una canción fundamentalmente y una de ñapa para ustedes pero la mía es agradecido así que venga diez bon charles está aquí en esta noche aleluya cuánto bendicen al señor bueno yo tengo cuarenta y uno ya estoy así poniendo la mano no te acerques cincuenta pero van a llegar yo le digo a mi esposa no parezco de cuarenta y uno parezco de unos veinte por ahí porque que el moreno da brega a vejentar cuánto dice en gloria a Dios siempre para mi es un gozo venir a esta preciosa casa ayer cuando me llamaron de hecho nosotros tenemos que participar en la convención nacional de la profecía pero eso mi participación la movieron para el sábado o sea que era el deseo de estar aquí hoy para gozarnos en estos cincuenta años aunque el pastor le decía otra vez así que póngase de pie todo aquel que esté en gozo estamos en fiesta cuánto están en fiesta cuánto dicen aunque haya calor eso no nos va a quitar el gozo a su nombre gloria todo aquel que esté en gozo comience a palmetear la mano vamos suelta la hijo que estamos en una fiesta para jehová a su nombre alguien puede dar gloria a dios vámonos vámonos cántalo conmigo y nada me quita el gozo no nada me quita nada me quita el gozo no nada me quita nada me quita el gozo no nada me quita nada me quita el gozo no nada me quita es que yo tengo que yo soy del cielo a cristo en mi corazón a cristo en mi corazón el espíritu sustenta mi vida me da bendición porque tú tienes a dios en el cielo a cristo en tu corazón y donde está la iglesia que te empieza celebra nada me quita 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 Y por eso, nada me quites, no son no, nada me lo quitan. Así. Nada me quites, no son no, nada me lo quitan, nada me quitan, nada me quitan, nada me quitan, nada me lo quitan. Y sabe lo que le molesta al enemigo ese, que ni la escasez me lo van a quitar, ni la calor amada y se lo quita. Ay, vinimos a una fiesta y por eso, ay, son 50 años que estamos celebrando, el pastor más querido de esta ciudad. Y si lo creen, alaba a Dios. ¿Cuánto se goza en esta noche? Felicidades al pastor Molina, felicidades en estos 50 años. ¿Cuál es el mundo? Felicidades al pastor Molina, felicidades en estos 50 años. Y otra vez, a su nombre gloria. ¿Y quién dijo que los evangélicos no se gozan? Dios mío, vámonos. Dile a tu hermano, muévete, 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 muévete. Suerte, suerte, sacara, que estamos en una fiesta. Aleluya. Sí, señor. ¿Cuánto declaran su victoria? ¿Cuánto declaran su victoria? Vamos, 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 dilo, dilo, dilo. ¿Cuánto declaran su victoria? Sí, señor. Declaran su victoria. Pastor Molina, hay su victoria. 50 más 50, ¿cuántos son? Y los demás que vengan de ñapa. ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Ay, tu victoria! ¡Ay, tu victoria! ¡Ay, tu victoria! Padre, gracias, gracias. ¡Sí, señor! ¡Gracias, gracias, Jesús! En el nombre de Jesús, declaramos tu victoria. Dele gracia a Jesús. Antes de cantarle este regalo a mi pastor, yo le dije a mi esposa, que el cumpleaños, si es que le cante agradecido. Y de verdad es un honor. Le pido sus oraciones, ya comenzamos a trabajar con nuestro proyecto musical. Estamos creyendo a Dios, que será también de gran bendición. ¿Cuánto dicen amén? Hay un pedacito, se lo voy a cantar a capela, que lo íbamos a cantar también. Se llama, cuando un hombre conoce a Dios, no se devuelve para atrás. Por más que haya sufrido, se mantiene firme. Le voy a dejar un pasito el coro. Porque es que ha conocido, el pastor Molina. Al Señor en sus andanzas, y fiel usted se ha mantenido. Aunque ha derramado lágrimas, porque es que ha conocido. El secreto es, cuando un hombre conoce a Dios, no vuelve atrás por nadie. Bendiga al Señor en esta hora. ¿Cuánto están agradecidos del Señor? ¿Cuánto están agradecidos del Señor? Vamos, si estás agradecido, celebre en esta hora. A su nombre. ¿Dónde está la iglesia que celebra? Hoy vengo a agradecerte, Señor. Súbelo, papá, ¿qué pasó? Vamos, pastor. Hoy vengo a agradecerte, Señor. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? Jaitando tu vida, muriendo en la cruz. Sin importar de nada lo que sufriera. ¡Aleluya! Oh, muriendo en la cruz. O sin importarle nada lo que sufriera por ti. No tengo palabras, hay ni cómo expresarlo. Y lo mucho que el pastor Molina está agradecido de ti. Él no tiene palabras, ni cómo expresarlo. En estos cincuenta años que tú le has permitido celebrar. ¡Aleluya! Oh, yo me imagino al pastor Molina cantando. Hoy vengo a agradecerte, Señor. Por todo lo que has hecho por mí. Y la pastora Basti le sigue. Vengo a agradecerte por todo lo que has hecho con su esposo. Lo principal, lo que hizo Cristo. Dando tu vida, muriendo en la cruz. Sin importarte nada lo que sufriera por ti. Pastor, él dio su vida. Él murió en esa cruz por usted. A él no le importó nada lo que sufriera por usted. Y yo no tengo palabras, ni cómo expresarlo. Y lo mucho que yo estoy. ¿Dónde está la iglesia que está agradecida del Señor? Y son cincuenta años. Más cincuenta, más cincuenta. Hasta que Cristo venga. A Dios puede dar un gloria a Dios para Cristo. Y todo aquel que esté agradecido. Vamos, declaralo. Sí, Señor. Como dice. Arriba, bajada. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Come on. Agradecido estoy. Estoy agradecido. Agradecido estoy. Y es que no tengo palabras. ¿Cómo explicarlo lo menos que ha sido el Señor con la familia Molina? Agradecido estoy. Estoy agradecido. Agradecido estoy. Agradecido estoy. Y hoy vivo agradecido por sus bondades. Yo no sé si la calor te va a quitar el gozo. De brincar, de brincar. Arriba, 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 arriba. La pastora dijo, yo voy a ver lo que son de verdad. Vámonos. ¿Y dónde está la iglesia? Bajame ahí. Eso es lo que le molesta al vecino ese. Que como quien ha hecho, me alabo. Como quien ha hecho, me adoro. Como quien ha hecho, me adoro. Y es por eso que digo. Ni cómo expresarlo. Y lo mucho que estoy agradecido de ti. No tengo palabras. Ni cómo expresarlo. O lo mucho que estoy agradecido. Amén. Thank you. Muchas gracias. Señor, gracias. Voy a hablar tu palabra. Úsame como si fuera la primera vez. Para que esta palabra marque la vida de todos los que están aquí o los que nos reciben por radio, televisión e internet. En el nombre de Jesús, declaro que esta será una palabra oportuna, capaz de producir un efecto liberador en la vida de los cautivos. Un efecto sanador en la vida de los enfermos. Un efecto sanador en la vida de los enfermos y pueda producir salvación en la vida de los que están perdidos. Señor, en tu nombre vamos a hablar. Úsanos para tu gloria y tu honra. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Parece que llegó la planta. Gloria a Dios. Voy a pedirle a los sugieres que nos ayuden con esas ventanas ahí y las cierren. Y quiero que nadie se vaya de este culto sin su pedazo de bicocho. Están por ahí. Y me dicen que el bicocho más sabroso que han hecho los hermanos de Flor Repostería. Así que ya tenemos un dispositivo. Como hay gente que se desesperan, consideramos eso. Ese era mi planeamiento, pero gloria a Dios por todo lo demás. Bien, quiero invitarle ahí donde están a buscar en sus Biblias. En el primer libro de Samuel, capítulo 7. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer algunos versos. Desde el verso 3 en adelante. Se pueden quedar sentados para mitigar un poquito el efecto del calor. Dice la palabra, Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volveí a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarob de entre ustedes, y preparen vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Y Jehová librará de la mano de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarob y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, Reúnan a todo Israel en Mispah y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová torronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron, y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen. Y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Yo quiero que usted le preste atención al verso 13, cuando dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel los filisteos. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Cuando meditaba pidiéndole al Señor dirección sobre lo que debía hablar, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre este pasaje bíblico. Y por eso he titulado esta reflexión, Eben Ezer, un memorial del respaldo divino. La historia de Israel está llena de experiencias hasta cierto punto tontas. Yo no sé si a usted le ha pasado que leyendo la Biblia dice, pero esa gente sí eran tonto. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes eso? Que dice, pero ven acá, ¿cómo cometen esos errores? Hasta cierto punto muchas de estas historias y experiencias parecen así. Pero la realidad es que con mucha precisión revelan la conducta de los seres humanos en su relación con Dios. En los capítulos 4 al 7 encontramos detalles interesantes aquí en el primer libro de Samuel de lo que sucedió en un momento histórico del pueblo judío y lo que fueron sus luchas con sus vecinos, los filisteos. Los filisteos amenazaban a Israel, los invadían, los asediaban constantemente. Y el Espíritu Santo ministró a mi espíritu para reflexionar sobre este acto de alta significación que Samuel desarrolló o realizó siendo el último juez, siendo profeta y siendo sacerdote de Israel en esa época. A mí me llamó la atención, y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, el alto significado del acto de Samuel en este momento histórico que registra específicamente este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Samuel, creo que los hechos poderosos de Dios en nuestras vidas deben ser reconocidos. Deben ser reconocidos porque nos van a ayudar a superar los momentos de confusión e incertidumbre que todos vivimos en algún momento. Y creo también que esto nos enseña que debemos tener la seguridad de que por encima de los obstáculos o adversidades la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Yo quiero que tú le digas a alguien que esté cerca de ti, habrá gloria de Dios en mi historia. Mucho más, mucho más, mucho más. Los filisteos eran enemigos de Israel, dice la Biblia que eran descendientes de Filistín a través de Caslujín, hijo de Misraín. Y de dónde sacó eso usted, pastor, Génesis capítulo 10, versos 13 y 14. Procedían de Castor, que probablemente es la isla de Creta que está frente a las tierras de Palestina. Ya cuando Abraham fue a Morar, a Gerar, se encontraban los filisteos en el suroeste de Palestina. Génesis capítulo 20. Tanto Abraham como Isaac tuvieron problemas con ellos. Tuvieron problemas por unos pozos de agua que habían cavado. Génesis 21, 25 al 34 y 26, 1 al 18. Los filisteos eran una nación guerrera. Siendo esta la razón por la que Dios llevó al pueblo judío desde Egipto hacia esa tierra prometida por una vía más lejana que la que pudieron atravesar porque hubieran tenido que enfrentar a los filisteos. En época de Josué, el territorio de Filisteo estaba dividido en cinco estados con sus territorios, con reyes y con un señor en cada una. Esas regiones eran Gaza, Asdó, Ascalón, Gá, Decrón. Y en época de los jueces, los filisteos ante la incertidumbre, la falta de liderazgo con excepción de San Gar, ellos sometían frecuentemente a Israel a lo que ellos querían. Ellos le quitaban la tierra, le quitaban las cosechas, le quitaban todo lo que le interesaba. En el capítulo 4, dice la Biblia, del primer libro de Samuel, durante el ministerio de Elí, los filisteos se llevaron el arca del pacto, la cual no pudieron retener porque la presencia de Dios afectaba todo donde la ponían. Ellos no pudieron retenerla y no pudieron quedarse con ella en su entorno. Después de 20 años de humillar al pueblo judío y ya durante el liderazgo de Samuel, se enfrentan en una batalla en condiciones muy especiales, porque Samuel ya estaba ejerciendo su liderazgo y no era un liderazgo como los otros jueces. Era un liderazgo espiritual, era un liderazgo fundamentado en Dios, era un liderazgo respaldado por Dios mismo. Ellos notaron que en el ministerio de Samuel había algo diferente y por eso cuando comenzamos leyendo el capítulo 7 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta que los príncipes filisteos deciden atacar con fiereza a Israel porque notaron que ese pueblo que estaba en desbandada, de repente tenía un líder sólido, de repente tenía un líder que ejercía una influencia positiva en ellos. Y ellos dijeron, tenemos que destruirlo antes de que se conviertan en un problema para nosotros. Y es por eso que deciden atacarlos. Pero ya las cosas no eran igual en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que después de la derrota del capítulo 4 en el BNC, los filisteos no molestaron a ir después de una primera derrota en este valle, los filisteos atacaron nuevamente, pero aquí el pueblo de Israel reaccionó de manera diferente. Ellos fueron donde Samuel. Fueron convocados a resolver el problema espiritual. Fueron convocados a resolver el problema fundamental. Porque si usted no lo sabía, el problema fundamental del hombre que le separa de la estabilidad, que le separa del éxito permanente, que le separa de la victoria espiritual, el problema fundamental del hombre es su relación con Dios. Cuando hay problemas en nuestra relación con Dios, es una cadena de problemas todas las áreas de nuestra vida. Y el pueblo de Israel se dio cuenta que tenía que cambiar su forma de funcionar. Y por eso comenzamos leyendo en estos primeros versos del capítulo 7, que Samuel los convocó y le dijo, verso 3, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos, esa idolatría, preparen su corazón y sirvan solamente al Señor Jehová y Él los librará de sus enemigos. Aquí se presenta un dilema que continuamente tenemos los seres humanos. Cuando Dios nos pide hacer cosas que no se parecen a la solución que nosotros estamos esperando para resolver los problemas. Dios nos pide hacer cosas para resolver nuestros problemas, pero cuando nosotros vemos lo que Dios nos pide, nosotros decimos, así no es que se van a resolver nuestros problemas. Porque son cosas como tan simples, son cosas tan poco rimbombantes para la categoría de problemas que tenemos, que decimos, pero ¿cómo Dios me pide hacer una cosa tan simple? Pero Dios está trabajando con nuestra fe, está trabajando con nuestra confianza, está trabajando con nuestra obediencia, y si nosotros llenamos la medida de lo que Él nos pide, vamos a ver los resultados, porque el secreto no está en las pequeñas cosas que nosotros somos capaces de hacer, el secreto de la victoria está en el respaldo de la mano poderosa de Dios interviniendo sobrenaturalmente en nuestras vidas. Ahí es que está el poder. El poder no está en que tú ores, el que tú te pongas de rodillas y te pele la barriga en silicio, ahí no hay poder. Lo único valioso que eso tiene es que tú te estás humillando y estás llamando la atención del Dios que con el poder de su boca hace que los ríos se sujeten, que los mares se sujeten, que el universo se sujete. Aleluya. Y mucha gente confunde eso. No, yo le voy a meter tres días de ayuno, cuatro cilicio y tres días en la iglesia. Y todo eso es bueno, positivo, pero el poder no está ahí. El poder está en que Dios responda. La fuerza de Elías cuando se enfrentó a los profetas falsos no estuvo en la oración grandilocuente que hicieron ellos. Dios, ellos se pasaron casi todo el día clamando hasta que Elías se cansa de esperar y le dicen, denme un ratito, por favor. Denme un chance, por favor. Ya ustedes se han cortado, ustedes han gritado, han pataleado, han hecho todas las musarañas. Déjenme ahora yo decirle algo a mi Dios. Dios de Isaac, Dios de Jacob, desciende tu fuego aquí. Y dice la Biblia que el fuego descendió y lo consumió todo. Samuel convocó al pueblo a la consagración, a la búsqueda de Dios, a la confesión, a la humillación delante del Señor y Dios le dio la victoria. Dice la Biblia que después de eso, cuando vinieron los filisteos, el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, por favor, intercede, no tenemos el arca. Ellos habían pasado la experiencia de confiar en el arca como cuerpo físico. Ellos tenían la esperanza de que las cosas le iban a funcionar, pero no le habían funcionado. Lo habían derrotado una y otra vez. Aquí no tienen arca, aquí no tienen un gran ejército, aquí no tienen nada de qué depender, solamente la palabra de fe que estaba en la boca del siervo de Dios. Y ellos le dicen a Samuel, Samuel, por favor, intercede, no ceses de clamar, verso 8, por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel hizo lo que sabía hacer, fue delante de Dios en sacrificio y dice la parte final del verso 9, y Jehová le escuchó. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Y Jehová le escuchó. Y bueno, Dios le escuchó y de repente cosas sorprendentes pasaron y aconteció que mientras Samuel ofrecía sacrificio al Señor, los filisteos se acercaron para combatir y destruir a los hijos de Israel. Pero Jehová tronó. Dígale al que está a su lado, Jehová va a tronar, yo lo creo. Aleluya. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es tronar? Miren, los científicos no hallan cómo explicar el tema ese de la descarga eléctrica. Tienen un problema serio. Nosotros que bregamos con medios y antenas y ese tipo de cosas, hace un tiempo tuvimos que en una de nuestras instalaciones hacer una inversión casi millonaria para manejar el sistema de tierra y de cosas, para manejar el tema de los rayos y las descargas eléctricas. Y conseguimos un especialista muy usado por toda clase de compañía cara para controlarnos eso. Y yo le digo, mira, entonces, ¿tú crees que tenemos el sistema seguro ya? Y me dice, mire, le voy a ser sincero, esto ayuda. Pero cuando eso cae, es una cosa tan fuerte que todavía no le hemos logrado dominar. Lo que le voy a poner, le ayuda. Pero yo no le puedo garantizar total protección porque eso que cae del cielo todavía aquí en la tierra no somos capaces de controlarlo y administrarlo. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando la palabra dice aquí en el verso 10, los filisteos atacaron y Samuel clamaba y Jehová lo escuchó. Y lo que corona la expresión o el pasaje es y Jehová tronó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jehová tronó. Bueno, yo creo que el escritor bíblico no tenía muchas palabras para describir qué era lo que estaba pasando. Ahora, lo podemos determinar por la reacción de los filisteos. ¿Qué dice que pasó? Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió. Cuando Jehová truena, el diablo se confunde. Yo no sé si tú tienes atención para eso. Cuando Jehová truena, el diablo se confunde. Yo creo que Jehová truena en este tiempo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo creo que Jehová truena. Yo he visto a filisteos de todos los calibres de repente estar confundidos, listos para hacer un daño y de repente no saben qué hacer. Aleluya. Jehová tronó con gran estruendo. Él los confundió y los filisteos fueron derrotados. A partir de esa experiencia, Samuel levanta un memorial proclamando lo que para él significaba esta victoria. Y esta es la parte central de lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. Verso 12. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mispah y Zen y la llamó Edén Eser diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel durante todos los días que vivió Samuel. ¿Qué significado tenía Edén Eser? ¿Qué significado tenía esta piedra, este memorial que levanta Samuel en medio de aquel campo de batalla? Más que piedra de ayuda que es el significado etimológicamente hablando para Samuel y su pueblo había un mensaje mucho más profundo que es lo que queremos dejar en la mente y el corazón de ustedes. Y quiero que le presten mucha atención porque estoy casi terminando. Número uno Samuel erigió este monumento de piedra entre mis paisen y lo llamó Eben Eser anunciando en presencia de todo el pueblo que habían salido de un sacerdocio indiferente y desconectado de Dios a un sacerdocio comprometido con el Dios del cielo. Samuel levanta en Eben Eser esta piedra que representaba un cambio de atmósfera un cambio de ambiente de un pueblo sumergido en la idolatría y que había practicado una fe a medias fraccionada a un pueblo que dependía totalmente de Dios y eso tiene una trascendencia importante. Dios no se mueve en los rituales de ídolos. Dios no se mueve en los rituales de una religión vacía. Dios no se mueve en los rituales de vasos que están sucios. Dios se mueve a partir del liderazgo lleno del poder de Dios con vida de integridad y que son vasos de honra aceptables en la presencia del Señor. Pastor, ¿y qué aplicación, qué importancia tiene en nuestro contexto? Eso es muy importante. estamos en tiempo del mayor nivel de apostasía de la historia humana. El gran dilema de la gente es encontrarse con la verdad. Parecemos hoy en día como Pilato que es la verdad. Estamos preguntando continuamente ¿por qué? Porque de cada diez intentos que usted hace de buscar a Dios o a través de algún grupo o alguna institución integrarse a la búsqueda de Dios es probable que hayan nueve y medio con problemas. Hay quizás un noventa y tanto por ciento de gente que está hablando en nombre de Dios pero no está comprometida con Dios. gente gente que está administrando los recursos del templo pero no tiene nada que ver con el Dios del templo. ¿Qué era lo que pasaba con los hijos de Elina? Usted lee la historia y se encuentra que eran unos buscones unos mercenarios de la fe gente que no le importaba el ofrendante no le importaba la adoración no le importaba que Dios se sintiera complacido con lo que pasaba ellos lo único que buscaban era lo que satisfaciera su interés material por lo tanto había una crisis espiritual había una desconexión de la fuente y ese es el mal que agobia la sociedad del siglo 21 hay iglesia de todos los sabores hoy en día usted quiere una iglesia de artista hay iglesia de artista usted quiere una iglesia de ricos hay iglesias de ricos usted quiere una iglesia de pobres y arrancados hay iglesias de pobres y arrancados usted quiere una iglesia que adore con mucha ropa hay iglesia que adora con mucha ropa usted quiere iglesia donde la gente use poca ropa también hay iglesia con poca ropa quiere iglesia de cualquier sabor usted quiere iglesia que sea evangélica pero que te dejen beber y bailar hay iglesias que te dejan beber y bailar tú quieres iglesias que te dejen adulterar pero también convertidos y toma tu santa cena hay iglesias que te dan santa cena y te dejan tener tu segunda base hay todos los sabores hoy en día todo tipo de iglesia hay hoy en día todo tipo de grupo de grupo y todos hablan en nombre de Dios ahora Samuel estaba levantando un memorial de un liderazgo responsable de un liderazgo conectado con el Dios del cielo que no se iba a ejercer para satisfacer caprichos de princesos de Israel era un liderazgo que buscaba la comunión íntima con Dios a Samuel no le interesaba si ganaba popularidad entre el pueblo a él no le interesaba si ganaba simpatía dentro de toda la población para que votaran por él en efecto al final lo echaron para afuera 30 años después lo echaron para afuera a Samuel no le interesaba ese no era su compromiso ese hombre tenía una relación personal con Dios él sabía que el futuro de ellos dependía de su conexión con el Altísimo Samuel sabía que necesitaban de Dios si querían sobrevivir a los ataques de sus enemigos óyeme tú no vas a sobrevivir a los ataques del diablo si no te agarra de Dios tú no vas a sobrevivir a los ataques de tus enemigos si no te metes con Dios tú no vas a sobrevivir es imposible vivir con Dios y con el diablo no podemos jugar a la fe Samuel representaba y este monumento era una evidencia de ello de un cambio de atmósfera un cambio de ambiente y eso lo vieron los filisteos y por eso se levantaron con premura para atacarlo eso tiene aplicación directa para nosotros mientras vivimos en una relación a distancia con Dios o de Dios los enemigos nos avergonzarán pero si lo buscamos a Dios sinceramente la gloria se manifestará en nuestras vidas yo como dicen en el campo le apuesto peso a moriqueta el que busca a Dios va a tener el respaldo de Dios el que se mete con Dios tendrá el respaldo de Dios mire eso no lo venden en farmacia eso es gratis el que se mete con Dios tiene el respaldo de Dios el que busca a Dios con sinceridad verá la gloria de Dios en su vida aleluya la gente quiere fórmulas rápidas la gente quiere similar esa era la leche que le daban a los muchachitos verdad todavía la dan ya usted sabe lo que he cumplido y un poco lejos ya de la práctica la gente quiere fórmulas tómate este traguito de esta poción ungida y tendrás milagros a derecha y a siniestra no si quieres gloria tendrás que pagar el precio de buscar la presencia de Dios y la presencia de Dios se comienza buscando con confesión humillación y aceptando que somos pecadores delante de su presencia había un cambio de atmósfera en Israel y lo notaron los enemigos quiero decirte que Satanás sabe cuando tú te metiste con Dios con sinceridad de corazón el ambiente para los demonios se torna incómodo yo no sé si hay gente que me está entendiendo o ha pasado por experiencias parecidas cuando tú te metes con Dios hay cosas que comienzan a afectarse en el ambiente hay amistades hay relaciones hay situaciones que comienzan a inquietarse porque saben que la atmósfera ha cambiado si tu atmósfera no ha cambiado yo te digo en esta noche comienza a cambiarla comienza a cambiar el perfume que ya no huela a pecado sino que huela a gloria que tu casa huela a gloria que tu trabajo huela a gloria que tu carro huele a gloria aleluya satanás detecta cuando hay un cambio de atmósfera y por eso que hay mucha gente que cuando se convierte y decide buscar a Dios con intensidad de corazón inmediatamente una serie de hechos sorprendentes comienzan a pasar en su vida y se le complican aparentemente las cosas ese es un patrón que se repite como va a ser que yo me convertí y ahora yo tenía una casita alquilada y me la entregaron y no aparece quien la alquile y cual es el problema pastor que yo vivo de eso y ahora yo estoy convertido pero no produzco satanás detectó que la atmósfera en tu vida había cambiado y que el olor a pecado ha comenzado a ser sustituido por un olor a la gloria de Dios y por eso él desata un ataque apresurado tratando de detener lo que él sabe que va a pasar si tú sigues buscando de Dios aleluya eso lo vieron los filisteos trataron de destruirlo por eso atacaron porque siempre funciona de esa manera pero es importante levantar la señal de que hay un cambio de atmósfera es importante que se siente en el mundo espiritual que tú cambiaste mira él se convirtió pero él sigue igualito ahí hay un problema él se convirtió pero las cosas siguen igual en su forma de ser hay gente que quiere convertirse y quiere que todo cambie para su deseo a pedir de boca eso es otro tema yo lo que estoy hablando es cuando tú buscas con sinceridad a Dios las cosas en lo que tiene que ver contigo comienzan a cambiar y a ser perfumada por la unción del espíritu que está sobre ti en ese momento comienza a cambiar y tú comienzas a afectar es como cuando llega un ramo de flores preciosas yo no sé si a usted le ha pasado yo estaba en días pasados que mi papá estaba convaleciente y llegó un arreglo floral y no había donde poner ese arreglo eso era un perfume y lo que sufrimos de alergia ya usted sabe nos ponemos mal con eso pero usted lo ponía lejos daba olor usted lo ponía en una mesa alta daba olor lo ponía en el piso daba olor lo ponía por atrás daba olor lo ponía adelante daba olor me da pena de mi mamá que no hallaba donde poner el florero y donde sigue 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 oliendo sigue 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 sintiéndose aquí déjame decirte eso es lo que tiene que pasar en el mundo espiritual cuando tú te tú te metes en búsqueda de Dios el infierno tiene que sentir un olor que no lo puede detener trata te tapa por aquí o huele te tapa por allí huele te cierra puerta por el otro lado huele y dice y que lo que tiene es que huele a gloria de Dios tiene que venir ese cambio de atmósfera segundo lugar ebenecer significa que podemos borrar los recuerdos desagradables del pasado y enfocarnos en un futuro glorioso que Dios ha prometido para aquellos que le obedecen eso significa ebenecer porque porque cuando usted analiza el contexto histórico de ese capítulo 7 se da cuenta que lo único que había era un pasado de derrota entre el capítulo 4 y el capítulo 7 hay un periodo de 20 años los filisteos trapeaban el piso con Israel durante 20 años Israel sacó el arca y llevó el arca al campo de batalla y como quiera le dieron su suape no había forma de ellos salir de los filisteos los filisteos eran un pueblo guerrillero era un pueblo que desarrolló el arte de trabajar el hierro y construyó espadas de hierro carros de hierro y en una en una sociedad tan antiquísima tan antigua lo israelita era con flechita y con cuchillito de palo lo tenían de relajo 20 años de humillación pero hubo un cambio de atmósfera y Ebenezer cuando Samuel logra la victoria y llega y toma aquella piedra y declara Ebenezer está diciendo hasta aquí terminó la historia de fracaso hasta hoy el diablo relajó con nosotros hasta este día Satanás hizo lo que le daba la gana hoy se terminó el dominio de Satanás Ebenezer hasta aquí Jehová nos ha ayudado un memorial que borraba los recuerdos desagradables del pasado el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses verso 13 capítulo 3 nos señaló algo similar cuando escribió olvidando olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús yo no sé si eso tiene significado para ti pero si no lo tenía o no lo entendía te lo clarifico ahora tú tienes que declarar Ebenezer en tu vida tú tienes que decirle a Satanás y a los principados y potestades de las tinieblas que te tenían sometido tú tienes que decir se acabó ese tiempo yo vencidí el paso de fe me safé del pecado me safé de la destrucción me safé de la seguidilla de derrota me safé de lo que el diablo preparó para mí me safé y no vuelvo para atrás yo no sé si Dios te está hablando en esta hora me safé y no vuelvo para atrás prosigo a la meta hay una meta que yo voy a cumplir y cuál es tu meta llegar al cielo no volver a ser esclavo del infierno más nunca ni nunca yo no sé si Dios le está hablando a alguien es un memorial que determina que mi pasado de fracaso terminó y que yo me estoy enfocando en un futuro glorioso yo no me puedo quedar viviendo las amarguras de lo que quedó atrás yo no me puedo quedar viviendo el dolor de lo que quedó en el pasado de lo que el diablo hizo conmigo o hizo contigo eso no tú tienes que decirle satanás se acabó se acabó tu festín se acabó lo que tú hacías yo soy nueva criatura en Cristo y yo tengo una meta y hasta que yo no llegue a la meta yo no me despego de Cristo prosigo a la meta prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús olvidando lo que queda atrás sigo hacia la meta borro los recuerdos desagradables y me enfoco en el futuro glorioso yo no sé cuánto han soñado con lo que Dios tiene para usted yo sé que aquí hay muy pocos soñadores pero usted tiene un pastor que sueña mucho y no como mondongo de noche y menos con eso imagínese yo sueño con lo que Dios va a seguir haciendo hay días que me levanto como loco usted ha visto algunos muchachitos que comienzan a reírse solo porque ya saben lo que lo que van a conseguir y que va a veces yo me he visto yo mandé a los muchachos a Johancito de audiovisuales a hacer el arte del nuevo templo de Mahanaim el señor estuvo tratando conmigo unos días y mi carne me decía tú estás loco ustedes no han terminado de pagar el soldado creo que tú estás anunciando y yo y le escribí a Johan mira prepárame un afiche que diga y vamos a poner uno letrero grande allá en el solar muy pronto yo sé que hay un par de langua larga por ahí diciendo esa gente están lavando míralo el problema es que Satanás no va a dejar que yo me quede pensando en el edificio donde comenzamos para allá no vuelvo y de aquí me voy prosigo 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 estoy mirando la meta yo no sé si tú estás soñando con tu futuro glorioso yo te recomiendo que esta noche diga haga tu oración y diga señor hoy quiero soñar señor desde ahora que me duerma hasta las 6 de la mañana un solo sueño corrido con acción movimiento y todos los detalles y todos los detalles a color y si es posible en 3D señor porque quiero algo soltero sueñate que te está casando en un altar hay muchos solteros ya viene el pastor con nosotros hermano que no tiene casa que está orando porque te están botando en la casa busca una maqueta bonita tírale una foto con tu celular y cuando te vaya a acostar aleluya aleluya ese es el sueño de Dios tú no estás haciendo nada malo tú estás soñando confiando en que Dios se va a glorificar que habrá gloria en tu vida yo no sé si tú me estás entendiendo habrá una gloria mayor que la actual y que la pasada habrá una gloria postrera que será mayor que la primera yo no sé si conmigo hay dos o tres en este templo que están entendiendo lo que estoy diciendo yo sé que muchos no entendían por qué yo mandé hacer ese afiche y lo pongo en todo lo oculto ahora y no sé si Franklin me puso el letrero en el solar pero yo estoy mandamos a poner un letrero grande y eso de que el Señor bendiga más pongo más letrero muy pronto y que pronto pastor pronto hable con Nicolás pronto e ven a ser era el testimonio de que el Dios de Israel había respondido a la oración de su pueblo y Samuel estaba decidido a que la nación no olvidara lo que había ocurrido e ven a ser hay un e ven a ser en tu vida hay un e ven a ser en tu vida hay una evidencia hay una cosa que dice Dios respondió yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo hay una conversión que dice Dios respondió hay unos análisis que dicen Dios respondió hay un testimonio del respaldo divino Satanás nos inyecta amnesia Satanás trata de que olvidemos lo que Dios ha hecho oh usted no cree a veces uno como pastor pasa por experiencia desagradable con gente ingrata instrumento de Satanás enemigos gratuitos y usted sabe para qué Satanás hace eso para quitarte el sueño Satanás va a poner un instrumento a hablar un lengua larga para que tú te para que tú te desmotive Satanás levantará un fueguito alrededor o cerca tuyo para que tú pierdas la fe Satanás va a levantar cualquier fuego artificial que te distraiga para que te desconecte del llamado de Dios para tu vida yo estoy como trompeta de Dios para decirte en esta noche tú le vas a decir a Satanás aquí hay una piedra aquí hay un testimonio aquí hay un ven a necer que dice hasta aquí me ayudo Jehová y lo seguirá haciendo aleluya lo seguirá haciendo oh yo no sé si tú lo entiendes dicen todos los comentaristas bíblicos dicen que cuando cuando Samuel hizo aquella declaración ellos están seguros que el pueblo al escucharla dijeron y lo seguirá estando y lo seguirá haciendo y se seguirá manifestando hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando y se seguirá glorificando y se seguirá manifestando y seguiremos viendo su gloria y seguiremos viendo milagros y seguiremos abriendo espacio y seguiremos derribando fortaleza y seguiremos poniendo en fuga ejército y se seguirán levantando los enemigos pero la iglesia avanza avanza aleluya aleluya vamos a decir vamos a decirle porque estaba una que yo tengo guardada para los días de fiesta y me pongo y busco una camisa rosada porque mi esposa me ha dicho que yo soy que el rosado me va bien me pongo mi camisa rosada y mi chaquetica y llego se fue la luz y digo ah no prenden la planta de una vez voy a dar mi go mi programa con unción hoy estoy con fuerza cuando sube allá arriba vamos a ver si prende parece que el pronóstico es malo y la otra no la han arreglado todavía cinco minutos dice el técnico pastor mande a busco una planta juego trancado llamamos a nuestro hermano que nos ayuda wow si yo voy a tratar lo más pronto posible pero el hermano ni tenía planta disponible sale el canal del aire sale la emisora del aire todo y afanamos hasta las tres y algo de la tarde estuvimos afanando porque logramos una fórmula para poner el canal en el aire pero no podíamos poner la emisora porque la emisora necesita más corriente que el canal y bueno llegué a mi casa a las tres y media el hombre que llegó con su camisita rosada llegó como un obrero de la construcción sudado como un toro que cumpleaños después estoy meditando y pidiéndole al señor que me completara esta palabra que ni siquiera había podido terminar y el Espíritu Santo ha ministrado a mi vida y terminó de ministrarme aquí cuando llegué porque cuando llego creo que voy a encontrar la iglesia con su aire acondicionado prendido porque a las cinco y media me dijeron llegó una planta el hermano Seferino logró mandar una planta todo va a estar bien digo ya me puse mi colbata amarilla pollito y todo vengo para acá cuando veo la planta apagada le pregunto pastor un problema de un seteo que no compagina con nosotros hay que esperar otro técnico a ver si aparece y viene la regla hermano vine y me senté y ahorita volví y le pregunto ¿apareció el técnico? no usted sabe hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos seguirá ayudando usted sabe porque Satanás trata de quitarte el gozo usted canta la canción de Diosbón pero esa se olvida los problemas hacen olvidar las alabanzas él dice nada me quita el gozo nadie me lo quita pero hay cositas que no lo quitan pero el Espíritu Santo estuvo ministrando a mi espíritu yo ahí turbado usted sabe que yo estaba pensando y tuve que luchar con mi pensamiento con mi esposa con todo ese ánimo el cumpleaños del pastor y yo pensando si se va la luz hermano cuando comenzó el culto si se iba la luz había que debaratar el culto tan sencillo como eso no había a qué responder no había ahora prendió esa planta si se va la luz entra la luz con la planta punto ahorita no había no había nada y Satanás recordándome recuérdate que si se va la luz el obicocho que ustedes compraron que están ahí arriba y que iban a repartir nada nada de eso esto este va a ser el desastre el día más amargo de tu existencia e ven a ser pero usted sabe que comenzó a ministrarme el espíritu después de esa batalla e ven a ser Satanás está dando los últimos pataleos porque ya ustedes han roto las fronteras y hay expansión hay aumento hay avance hay nuevos límites que alcanzar hay nuevos territorios que conquistar para mi gloria hay más gloria hay más gloria en la historia aleluya ven a ser hasta aquí me ha ayudado Jehová y nos seguirá ayudando y nos seguirá respaldando y se seguirá manifestando no gloria a Dios aleluya sería útil levantar nuestro propio testimonio de ayuda nuestro ven a ser y dedicar algún tiempo a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y agradecerle su bondad tú tienes que tirarle una foto a eso que Dios hizo te dio un carro tírale la foto y pégalo ahí en tu biblia y que es eso Jehová me lo dio a que nadie aquí ha salido con su foto pómense de pie ella tiene su ven a ser ese es su esposo se convirtió el domingo exíbelo díselo a toda la iglesia mi esposo se convirtió en ven en ser aleluya aleluya levanta tu memorial levanta tu testimonio estrujáselo a Satanás dile estás derrotado oh Jesus oh Jesus oh Jesus levanta tu memorial levántalo Satanás va a querer levantar tu foto vieja de tu fracaso levántale tu foto nueva de tu victoria levántale tu foto nueva de tu victoria y ven a necer hasta aquí me ha ayudado Jehová y lo seguirá haciendo lo seguirá haciendo todo esto tiene aplicación para mí en este día este es un día especial ven a ser Dios hasta aquí nos ha ayudado mis ojos han visto el respaldo de Dios sin merecerlo Dios ha mostrado su gloria en nuestra vida y a través de ella puedo testificar tengo un memorial tengo un memorial puedo decir lo que Dios ha hecho puedo contar su grandeza por eso sin ánimos de van a gloriarme sin ánimos de ofender a nadie puedo decir si Cristo viene o me voy hoy estoy seguro que me he esforzado por hacer todo lo que Él me ha pedido que haga porque ese es el anhelo de mi corazón eso es lo que me mueve yo se lo he contado en las clases a los nuevos creyentes yo nunca había trabajado tan intensamente como los últimos casi 12 años nunca había trabajado tan intensamente yo trabajaba y ya yo estaba a un nivel que yo tenía unas metas en las empresas que trabajaba si mis metas se cumplían el día 5 yo estaba feliz y podía ir de manera relax al trabajo mi jefe me decía a mí no me interesa cuántas veces y cuántas horas tú estés en el trabajo y en tu escritorio y en tu oficina a mí lo que me interesa es que tu área produzca lo que nosotros estamos esperando si produjo no me importa que tú te vayas para un resort eso es muy sencillo después que usted le coge el truquito va suave pero aquí es diferente aquí cada día cada hora cada minuto y cada segundo es en una batalla campal diciéndole Satanás estás derrotado anoche yo o esta mañana oraba oraba con mucha sinceridad delante de Dios y con un nivel de desesperación porque tengo en mi mente una lista de hermanos que la temporada política le arruinó la fe una lista de hermano que el vendaval político lo desenfocó probablemente se pusieron a carabanear por ahí y de nada se dieron una calentura de pico de nada se encontraron con un amor del pasado yo no sé qué le pasó no puedo pero se fue amenguado y el Espíritu Santo me ponía los rostros y lloraba y le pedía Señor restáuralos restáuralos levántalos en el nombre de Jesús rechazo la obra del enemigo Espíritu Santo aparecete en su sueño Espíritu Santo confróntalo en medio del trabajo Espíritu Santo redargúllele aviva tu fuego en su vida pero a veces eso parece algo tan intenso como que uno no tiene descanso en el día ni en la noche ah pero que gozo y que alegría porque cuando uno siente eso uno está sintiendo lo que Dios siente cuando uno está sintiendo eso está siendo copartícipe con Dios de el amor por las almas y por el necesitado uno está sintiendo la carga del Señor por aquellos que se pierden en ignorancia y se dejan arrastrar por el enemigo que maravilloso trabajo ganar almas para Cristo que maravilloso trabajo desvelarse por el que está perdido que maravilloso trabajo sufrir con lo que sufren llorar con lo que lloran y reír con lo que gozan hasta aquí nos ha ayudado Jehová este es un día muy especial mis ojos han visto el respaldo de Dios sin merecerlo Dios nos ha mostrado un poquito de su gloria en nuestra vida y a través de ella puedo testificar como hombre y como ministro de Dios Eden hasta aquí Dios nos ha ayudado y yo espero que la iglesia conmigo diga nos seguirá ayudando todo el que se mete con Dios verá la gloria de Dios punta de pie iglesia aleluya 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 te damos gloria te damos gloria aleluya aleluya gracias Señor hemos entregado tu palabra hemos dado lo que nos diste te adoramos en esta obra te adoramos y ven ánese y ven y ven ánese levanta tu mano el cielo haz memoria en este momento lo que Dios ha hecho en tu vida haz memoria haz memoria ahora mientras el coro canta esta alabanza yo quiero que tú medites yo quiero que tú medites lo que Dios ha hecho en tu vida y con tu mano levantada le diga te agradezco Señor Él es alfa y omega le adoramos oh Señor tú eres digno tú eres digno de alabanza de alabanza eres alfa alfa y omega y omega y adoramos oh Señor tú eres digno de alabanza Señor te doy gracias recuerdo cuando era niño mi madre me pedía nos pedía que aprendiéramos ayunas y yo me enojaba porque yo no entendía Señor yo no entendía que había en tu agenda yo no era capaz de mi corte entender entender tu propósito Señor perdóname porque cuando estaba en el bachillerato sentí envidia de mis compañeros porque todos ellos contaban como le había ido en sus fiestas y todas las cosas malas que habían hecho y yo solamente podía decir que fui a la iglesia perdóname Señor porque cuando mi padre nos obligaba a cantar y a tocar en el ministerio yo quería quedarme jugando y me sentía muy mal porque mientras mis amigos jugaban yo tenía yo tenía que ir a salir a cantarte a ti y a tocar para ti perdóname Señor porque al hacer memoria tengo que confesar que tú te has ocupado de mi vida desde el vientre de mi madre y yo no lo sabía ay Señor cuán ignorantes somos que visión tan limitada tenemos de la vida que fácil nos perdemos en las boberías de este mundo al pasar los años al pasar los años y comenzar a hacer memoria a hacer memoria de tantas cosas que tú has hecho te doy gracias te doy gracias con vergüenza te doy gracias bajando mi cabeza te doy gracias quebrantado porque que torpes somos cuando envidiamos las boberías del mundo ignorando la gloria que tú has preparado para manifestar en nuestras vidas Señor delante de todo este pueblo y todos los que me reciben por los medios quiero decirte que estoy muy agradecido yo no merezco todo lo que tú has hecho conmigo tampoco me creo nadie especial pero te doy gracias públicamente y reconozco ante todo el mundo si hay si hay algo si hay algo digno en mi vida si hay algo que brille en estos 50 años ha sido tu gracia ha sido tu misericordia por eso por eso te doy gloria gloria y honra y honra en esta noche te doy gloria y honra junto a mis hermanos y entonamos este cántico diciéndolo a una sola voz te adoramos oh Señor tú eres digno de alabar te adoramos toda gloria te adoramos oh Señor tú eres digno de alabar dale gloria y honra al Señor por lo que ha hecho en tu vida te damos toda gloria te adoramos oh Señor tú eres digno de alabar tengo tres minutos para los amigos la iglesia se queda así mismo porque inmediatamente vamos a despedir tres minutos para todo el que quiera convertirse venga aquí al altar todo el que quiere que haya gloria de Dios en su vida entreguele su vida a Cristo ahora todo el que vive lejos de Dios sin fe sin esperanza ahora es el momento de arreglar tus cuentas con Dios muévete de donde está Dios bendiga una vida ven aquí al altar hay gente esperándote te vamos a acompañar ven pasa aquí delante queremos orar por ti Dios te bendiga como saqueo yo quiero subir que más levántate de donde está ven aquí delante quiero orar por ti quiero orar por tu salvación quiero orar para que Cristo Jesús reine en tu vida quien más ven vamos a orar por ti acompáñamelo Dios te bendiga quien más levántate ven al asiento ven de tu asiento aquí me quedan dos minutos avanza si estás por los medios llámame 813 40 66 muévete el Señor te llama en esta hora reconcíliate con Dios acércate a Dios ven acompáñame al joven también sigan pasando dejo todo entregale tu vida a Cristo ven ahora haz el compromiso entra en mi casa entra en mi vida cambia toda mi estructura ven y sana ven y sana ¿quién más? ¿quién más entrega a Cristo? dame de tu santidad ¿quién más? un minuto me falta quiero amarte solo a ti un minuto que te separa de la salvación un minuto para cambiar tu destino eterno entra en mi casa Entra en mi vida Cambia Toda Mi estructura Ven y sana la sed Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Voy a orar por estas vidas Pero hay más gente aquí que necesita a Dios Acércate al Señor Tú quieres que Dios pelee tu batalla por ti Confiesa tu pecado Arrepiéntete y entregale tu vida a Cristo Tú quieres que Dios derrote tus enemigos Tú quieres tener un testimonio De la manifestación del poder de Dios en tu vida Levántate Ven aquí Haz un pacto con Dios Haz un compromiso con el Señor Dios no te trajo aquí para enseñarte la iglesia Ni para celebrar un cumpleaños Dios te trajo aquí para salvarte Cuento tres y termino el llamado Uno ¿Quién más? Tú que estás por los medios Llámame al 813-4066 809-813-4066 Dos ¿Quién más? Hay más aquí Hay más gente que Dios la trajo Si viniste con un amigo Si viniste con un amigo dile Yo te puedo acompañar ahora No tengas miedo No hay nada de malo en convertirse Por el contrario Lo mejor que le puede pasar A un ser humano Entregarle su vida a Cristo Tres ¿Quién más? Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Ven y sana las heridas Dame de tu santidad Ven, ven, ven Ven Quiero amarte solo a ti Acércate a Dios Porque tú eres mi vientre Dios bendiga otra vida Sigan pasando Acérquese a Dios Por último vez Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Ven y sana las heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte Quiero amarte solo a ti Porque tú eres Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Por última vez ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Voy a orar por estas personas Cierren sus ojos Y en voz alta Van a hacer esta confesión De fe Yo siento que hay varias vidas Más tocadas Quiero que La gente de redes Se queden ahí en atención Para que les reciban Porque yo creo que el Espíritu Santo Está moviendo corazones Está sacudiendo vidas Y todavía pueden venir Si sientes venir Mientras yo estoy orando con ellos Ven Hay gente aquí esperándote Hay gente aquí atenta Es una batalla espiritual Pero Dios Nos da la victoria Es posible servirle al Señor Cierren sus ojos Digan conmigo esta oración Señor Jesucristo Te pido perdón Por todos mis pecados En este momento En este momento Reconozco Que soy pecador Me arrepiento de eso Y te prometo Que voy a cambiar Quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender De ti Señor Quiero obedecerte Y que mi vida Sea conforme A tu voluntad En este momento Tienes los ojos cerrados En su vida Para guiarle Para conducirle Por el camino De rectitud Y de verdad Espíritu Santo De Dios Gobierna su casa A partir de ahora Para que vean Tu gloria Los declaro Nuevas criaturas Para Dios En el nombre De Jesús Amén Amén Que Dios los bendiga Vayan con los consejeros Van a tomar su nombre Y le van a entregar Información de la iglesia Graceide Enríquez Desde Santo Domingo Le entrega su vida Al Señor Y Julio Alberto Desde Guaymate Aplauso fuerte Para Cristo Aleluya Vamos a despedir Los hermanos Diáconos van Yo le prometí Un pedazo De mi bizcocho Porque a mí me gusta Compartir el bizcocho Con los hermanos La familia Está un poquito Grande Pero Yo creo que Hay bizcocho Para todo el mundo Así que usted Simplemente Se va a llevar Su pedacito De bizcocho Y cuando se lo come En su casa Dice Gracias Señor Por los 50 Del pastor Amén Los hermanos Están preparando Un dispositivo Ya está montado Tenemos en la puerta De allí Tenemos allá arriba Para los que están arriba Y tenemos afuera Para los que salgan Por esta puerta Porque afuera Es más cómodo Hay unas mesas Y usted se lleva Su porción No lleve Para guardar Ni para Juana Ni su hermana Es el suyo Nada más Amén Amén Ya usted sabe Con sabiduría Demos gracias Al Señor Padre Gracias Gracias por este culto Gracias por esta reunión Señor Gracias por este día Satanás trató De amargarlo Pero se le dañó En el nombre de Jesús Declaramos un día De victoria Hay almas Que vinieron a ti Señor Si algún enfermo Está aquí Yo te pido Que lo sanes Si alguno Llegó Con un dolor Fuerte Y desesperante Yo te pido Que intervenga Señor En su cuerpo Si alguno Llegó Atormentado Por el infierno Yo te pido Que le des liberación Si alguno Llegó Atribulado Y en prisión De tristeza Llénale De tu gozo Y de tu paz Nos vamos De aquí Celebrando Tu victoria Calles Caminos Y carreteras Despejadas La iglesia Va a salir A las calles Gracias Señor Por diezbón Gracias por Cada hermano Gracias por Cada persona Que nos acompañó A ti la gloria Y a ti la honra Por siempre Amén Que Dios te bendiga Saluda a 50 hermanos Aunque sea Del centro de fe y restauración espiritual Mahanaim De la Castillo Márquez Número 74 En la ciudad de la romana República Dominicana La Catedral de la Comunicá Por siempre De la lucha Me De la Montañ Saluda a 50 hermanos